Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Hola a todos, hoy vamos a hablar en Cuentos Verdes acerca de qué son los refugios para insectos polinizadores Pero, ¿qué son los hoteles o refugios para insectos? Estos son lugares artificiales para favorecer que estos animales polinizadores puedan anidar y así buscar su supervivencia y protección Muchos de ellos los emplean como refugios, siendo las abejas y avispas solitarias las que más ocupan el lugar En el Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga de la CBC en la Laguna de Sonso se encuentra uno, el cual conoceremos en la historia de hoy La idea es ponerles unos materiales para anidación y descanso para los insectos polinizadores Por este motivo pueden ver que hay diferentes materiales, estos van a depender del insecto que se va a refugiar o anidar Entonces como pueden ver en esta parte de aquí hay unas maceticas de barro Eso permite que mariposas y polillas que son las mariposas nocturnas se refugien y se puedan proteger ya sea de predadores como las aves O simplemente para utilizarlas como descanso También pueden ver aquí un tronquito con unos orificios grandes Estos son utilizados por unas abejas que son conocidas como abejas carpinteras o los abejorros Estos son quitos, también son utilizados por otro tipo de abejas Vamos a darnos cuenta de que anidaron porque han cortado hojitas, porque hay abejas cortadoras de hojas Hacen sus nidos aquí y nos vamos a dar cuenta cuando esto ya ha sido sellado por las abejitas Ya sea por barro, por la misma madera o por hojitas Los insectos polinizadores incluyen abejas, moscas, mariposas, escarabajos, avispas, polillas, mosquitos y hormigas, entre otros De estas, las abejas son el grupo más importante, con especies silvestres y manejadas que actúan como polinizadores En el caso de las moscas, como para las moscas, para hacer anidación se necesitan otro tipo de materiales Que no son aptos para ponerlo en un refugio Para las moscas solamente se pone material para que ellas se posen y descansen Entonces estas ramitas son para cuando las moscas van pasando, se posen en estas ramitas que están aquí Y los coleópteros es lo mismo, no podemos tener sitios de anidación para coleóptera, sino también sitios de reposo Es un elemento importante tanto para la educación ambiental, porque estamos dentro de un centro de educación ambiental Que permite también fortalecer las actividades de los intérpretes ambientales Que son el grupo de jóvenes que atienden, todos los visitantes que llegan al centro Que aprenden de este ecosistema bosque seco inundable Que aprenden de las especies de fauna y flora representativas de este ecosistema El Centro de Educación Ambiental Buitre de Cienaga se encuentra en un área protegida La cual se conoce como Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso Por ello el refugio para insectos es de suma importancia Ya que va a ayudar a adelantar y fortalecer acciones de restauración Tanto de fauna como de elementos asociados a esta La jornada de ornamentación y embellecimiento del centro Y el establecimiento de refugios para polinizadores, para insectos polinizadores Fue formulada y organizada en el marco del Plan de Educación Ambiental El cual es un documento que se hace seguimiento en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Del municipio de Guadalajara de UGA La CBC firmó un convenio de asociación con la entidad sin ánimo de lucro Corporación Ecobiosis Que por estos días está instalando 12 refugios en los municipios de Caicedonia, Sevilla, La Unión, Versalles, Bolívar, Palmira El Cerrito, Jamundí, Buenaventura y Santiago de Cali En las últimas 24 horas se han presentado lluvias de diferente intensidad en las regiones Sandina y Pacífica Para el día de hoy se espera que esta situación continúe durante las próximas 24 horas En Cali se esperan lluvias ligeras de la mañana y de diferente intensidad en horas de la noche Habrá una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados Celsius Los niveles del río Cauca permanecieron estables en los puntos de monitoreo de la CBC en todo el departamento Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida